iba a ser su cumpleaños y son su cumpleaños el odingue le digo weiss ok digo no te apures we tú pásame tu información voy a tema de una feria web los compres y ya después sabemos qué pedo no o sea yo le decía así como que si se los estaba regalando web pero no yo como dejándole esas pintas de que este cuota livianes pues ahí me das un billete me los pagas no después hablé con él que los compró y todo el rollo no voy a explicar bueno a la verdad entonces web el pincho lingüe iba a agarrar unos óculos los fue a ver web y había quedado con el vato le expliqué cómo hacerle cómo hacer la compra y todo le tuve que explicar exactamente qué tenía que hacer y pues dice que no que tenían un que no tenían lo que yo le había dicho sea que no estaban buenos después le digo allá después pasó su cumpleaños no se los compró su cumpleaños como los dos tres días se agarró unos wey que en seis mil pesos que algo así seis mil o cinco mil quinientos algo así alrededor de esa feria no recuerdo los compradores óculos pues wey y ya no yo no había dicho yo hasta ayer fue que dije yo se los regalé hue la neta o sea yo se los se los digo y básicamente no entonces wey resulta que el día de ayer pasa que el estadio en la new world web y llega el estamos platicando con la falta dice que si tenía un óculos dije nada se le va a dar a güero bla 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 bicho bueno nunca vino que no sé qué y resulta que el alfa dice hoy yo quiero unos y llega al alcapón le dice o pero este por mejor web vamos a ver web que lo que dice el alcapón yo hoy vi el vídeo del alcapón web y a su reacción de el web porque aún está la capón creo que esto está abajo no sé por qué la que como es uno de los que lo más lo veo me lo mandan siempre hasta abajo a la aberta un taladón y llorando por él y yo por él huele a como tan vivo no estoy llorando por él y yo por ella a la aberta un tal o está hasta abajo y what the fact está acá abajo ok vamos a su vídeo de ayer web a la verdad y aquí es donde la capón web antes de entrar cuando se tiene o no se puede preguntar como 24 25 entonces la capón entra la llamada web y pasa esto podría decir que hay problemas cada uno que tienen en esta hora continuar con que no te lo regales ya le falta se lo regalé el día felices todos chéquense chéquense escuchen aquí empieza todo el mejor que te lo venda coto wey esta perra wey chujete wey se lo va a vender a esta 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 wey ahí el alcapón está como procesando que estamos hablando no el contexto de lo para involucrarse a la conversación y el óculos a la alfalta oye ahí donde dice si wey si si el óculos yo te tengo un cliente wey a ver ya me quiere chingar el negocio wey a quien se vaya la alfalta véndeselo véndeselo al odin wey wey le regalé ok ahí dice véndeselo al odin y pues yo ya sabía wey en el dije wey yo ya le yo le regalé uno wey no regalé uno al odin wey ahhh y ahí el capón empieza a procesar como puta wey es el mismo que o sea ahí como que estaba procesando el capón como what the heck se lo regalé tía le falta wey se lo regalé el día de su cumpleaños wey ¿neta? y fue el... le mandé creo seis mil pesos wey o algo así ¿a poco? hola verga simón si 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 pa que se lo cumplen mierda wey un poquito coto pues se lo hubiera regalado pero como pues está el envío y todo ese pedo la capón mamá la manita a mí a veces puede simón simón la capón está procesando así que puuuh hijo de ese mismo vlog wey si wey ah por la onda musiciosa wey verga wey odin ¿estás aquí? hoy me escribió Odin diciendo que lo estafaron porque intentó vender el óculos bueno más bien vendió el óculos y le pagaron con un cheque wey entonces este lamentablemente es una manera de fraude super común porque cuando te pagan con cheque y tú lo ingresas a tu banco entra el dinero se reconoce en tu cuenta pero no te deja sacarlo wey porque todavía el cheque no ha no ha pasado realmente parece como abono pendiente ajá entonces pues mi compadre metió el cheque dio el óculos y obviamente se lo chingaron ya no le dije no tiene nada al coto wey porque ya no ha sido vergas yo todavía no sabía qué pedo con el agapó no? qué pedo wey yo estoy abriendo el online ahora ay acaba de llegar si verdad por el legal ahí no? si 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 voy a llorar yo wey voy a llorar yo escucha acabo a llorar wey ching de su madre ay si wey traje una piedra wey prefiero que se lo diga que se lo diga Dina que se lo diga yo ay una piedra todos los de la capó ya me han dicho en stream osea me iban a decir wey si o si ahí andaba el Sebas de hecho wey pero si cuidado con eso gente porque la ahi ya los invité a todos eh que no sea malpedir al coto que tiene que ver eso con ser malpedo wey creo que el mica dijo que ahorita entraba va tardando el online ya te lo sabes yo no tengo nada que ver en ese pinche entierro wey de ser malpedo wey en pedo con una situación de esas wey mi cabezón Cotton America si 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 esto activa Cotton America otra vez wey esto activa Cotton America otra vez wey pues le puedo decir que ya compre el automovilista para darles unas cátedras la navidad que no se puede manejar dice wey que duro le pegó eh oye en falta primero te quita el óculos voy a acabar la historia escuchen eh espérate wey es que lo pasó lo del óculos voy a acabar la historia wey porque ahorita lo consulté con el chat para ver si terminaba la parte que el por algo le dije a Odín al coto resulta wey que a Odín lo estafaron el día de hoy wey intentando vender un óculos un quest ok no mami el wey acepto acepto un pago en cheque y el wey lo depositó y pues creyó que se le había reflejado entregó el óculos y el cheque lo rebotaron no mami la clásica la clásica la clásica la clásica wey si 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 la clásica ella me había prendido yo wey no tanto si wey porque vendió el óculos sino porque se la dejaron caer wey esta idiota wey pero ya me había prendido ahí wey pues se van a ver mi energía ahí wey es la primera vez que vende algo wey también es la primera vez que vende algo wey también osea básicamente me estas diciendo que Odín vendió los óculos que le regalé para su cumpleaños si 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 el teculo yume no no y lo regaló y lo regaló y lo regaló y lo regaló lo regaló wey lo regaló wey va 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 esta bien porque se los regalé a no hay pedo pero se va a la verga wey wey te metí de río de perra no mames wey a nosotros si nos pagaron un evento wey el Odín tiene papeles wey el Odín tiene papeles acá wey en Estados Unidos si sabían eso ah tranquilo tranquilo ok ayer no me dejaron terminar de explicar bien a lo que me refería con esos les quería explicar wey ese vato como diciendo ese vato no tiene necesidad wey de estar vendiendo algo que le regalé wey ese wey puede venir aquí a estos niños y trabajar en un McDonald's wey le va a ir bien wey que esta haciendo su vida no se yo no soy nadie para decir que hagan su vida wey pero lo que me caga wey wey es que el Odín wey no esta haciendo nada de su perra vida wey me entiendes wey y va a decir tu que derecho tienes que decir nada en realidad ninguno pero cuando fue el dj yodín wey ese wey junto a un billete wey para su 30-70 ti wey osea si junto con unos 300 bar o algo asi wey le regalé yo le doné dinero wey le regalé los óculos quest wey no sé yo un buen pedo wey se los se los se los digo we me entiendes wey osea ahí si eso fue lo que dije verga porque este wey no agarre este bien aquí a trabajar wey a moverle el social security porque por las que no sepan wey aquí trabajas wey cierto dinero se va para un retiro wey para tu seguro social tu seguro social wey al cuando ya no trabajes te van a regresar toda esa feria wey el día de mañana wey es como la pensión pues wey es como un retiro entonces lo dinero aquí es en dólares wey más billete wey no sé qué coño está haciendo otra cosa que quiero aclarar wey ya para no no seguir cortando al video yo no sé para qué quería el dinero wey creo que alguien me dijo hoy que quería creo que quería empezar a a estudiar de nuevo para lo que sea wey yo le regalé los de esos wey ok está bien yo se los regalé úsalo para lo que quiera wey de hecho oye coto este necesito una feria wey voy a tener que verlos dale wey sin pedos wey le digo dale wey dale damas ten cuidado no te la vayan a dejar caer porque porque yo hago ventas y compras todo el tiempo cuando mande frado una vez que me vendieron un un aparato que no servía fue todo wey pero ese ya es mi ese es el rift que yo tomo wey es como que yo sé que me va a pasar wey o sea jamás cosas era nada wey no no me dijo nada wey no me dijo nada wey eso me caga si me eso si me molestó que yo wey y es más a lo mejor yo también le hubiera dicho hey no hay pedo wey toda mano una feria wey y luego me la pagas wey o algo así wey por para que el carajo se le se le mete a la cabeza wey si el wey va a estar streameando el pinche dim va a estar streameando wey es material para que lo use wey le urge al dinero wey wey ahí está la capón wey ahí está el pinche tuntún wey ese wey nos conoce wey falta de confianza wey o estás idiota wey wey porque no vendió la pinche y la pinche este la la esta 70 como se llama la 30 70 ti wey o sea porque no la vendió decir ya no wey no es que no es de wey en vez de ir para arriba wey el pinche dim va para abajo wey y no es de ahorita no la primer cagada wey es todo el tiempo wey todo el tiempo todo el tiempo todo para ese niño chiquito wey qué pedo yo me preocupo por él en cierta manera wey porque pues yo no quiero ver que tenga viewers wey que que esté haciendo algo de su vida wey porque lo único que hace es que el bueno trabaja se lo ha pasado nada más en el tuit yo lo veo a 34 horas hay streameando wey tiene como 334 viewers 10 viewers máximo wey que no tiene nada que ver si lo hace por diversión ok pero a lo que yo he visto yo creo que está esperanzado agarrar algo y no sé qué está haciendo wey entienden ver para el punto de vender hacia mí me da capa mira aquí estamos mamada banda no sé si se ve ahí aquí está el xbox wey es el pinche xbox one ahí está este xbox one ese que me regaló al lux a la capón y a la falta wey y el bueno no pues no sé pero esos me lo regalaron ellos wey ahí está wey yo he tenido mejores xbox que esos ustedes lo han visto wey que tengo contra los controles scoff wey controles de así bien perrones vean wey o sea mamada no tengo el control original web y tengo el xbox original que me regalaron ellos wey por qué porque lo tengo wey esa presa wey se aprecia wey apenas no hace mucho vendió un xbox a one es creo es el s algo así x eso algo así series no sé qué era dejarlo wey del no 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 de barrio 1 wey adición especial wey lo vendí 150 dólares yo no necesito ese xbox creando totte wey 100 baros cuánto me dan yo lo vendo la verdad pero ahí está mira ahí está porque se aprecia wey se aprecia hay un valor sentimental en el web ya los ahí está el xbox no lo voy a vender porque lo voy a vender si me lo regalaron ellos wey obviamente si le digo a capón wey vendí el xbox al capón le va a valer camote wey al alfalto x bueno pero no es de importancia wey pero pero ahí está mira algo pequeño algo grande en ese entonces usó un xbox igual o sea es una consola del momento 400 dólares no nos deja como 400 valía a esta web con todo original a esta web sin pedos wey no tienes pero es que si voy a hablar con él sí sí voy a hablar con él se viene con tono americano tiene que ser wey ahora en el odin se lo transean wey me da todavía más coraje que se lo hayan tras ya si me he dicho o lo dim vendió el óculos aunque voy a pincho limba bueno y pero yo empiezo a pensar pienso no o pues a lo mejor tiene una urge a una emergencia lo puedo ocupar pero igual es la misma se lo traslado no no porque no me dijo nada wey me entiendes wey si es es suyo wey sí pero wey cuando se lo regalé cuando cumpleaños creo que en junio o en julio algo no recuerdo wey le mandé 6 mil pesos wey en mi vida wey ya ya lo dije en mi vida wey he comprado un óculos tan caro wey el único que pague 6 mil pesos wey fue el nuevo que yo gané el nuevo el óculos nuevo un también pincho cruzura quizá este porque lo que no hago una tienda wey jamás he comprado un óculos de más de 250 dólares lo máximo que pagaba por un óculos wey es 200 baros wey no más wey 200 dólares bueno jamás he pagado más esto es todo él nos ha dejado 120 150 180 170 160 140 a 200 es lo máximo que pagado por un óculos wey ahí está el paro para el pinche para el pinche este el odin wey pero bueno vamos a seguir con el vídeo no mames wey míralo véndele el otro wey al doble para que se le quite los pendejos no mames wey yo te consigo uno pareja no hay pedo wey está bien para que se le subí el azúcar ese verga pero quién es el cajo con un cheque wey es más te vendo el niño pareja para que veas ni mi abuelita que no sabía nada pero para que aprenda la razón porque muchos se creen muy vergas pero aguas con esa gente que es clásica que está bien wey que los vendiera chingo y probablemente sabes qué buen probablemente yo le porque yo siempre digo a la gente que compra los óculos si no te gusta si crees que no es para ti esto wey agarra y véndelo wey por el mismo precio que tú pagaste esto no se devalúa la misma mamada para lo de pero wey lo dice dedica a eso le gusta el vr chat wey le gusta el chat de madre me gusta estar ahí me entiendes hacia su estupidez wey dijo que lo que tengo que valor o pues el óculos el pues casi no lo uso o algo así no lo vendo no me hubiera dicho mejor wey para qué putas me hizo gastar dinero wey yo quise pero para qué no tiene sentido wey en ese caso me había hecho dame seis mil baros wey y vete al haber toque ok bueno